Existen muchos tipos de iluminación pero sin duda alguna una de mis favoritas es esta, los tubos LED Este en particular es el Pavotube 230C Es una propuesta de Nanlite muy interesante y te explico el porqué Para empezar, Nanlite tiene diferentes tipos de soluciones dentro de lo que es esta categoría de Pavotube Tiene tubos más pequeñitos como por ejemplo el 6C Tiene tubos de un tamaño medio o tiene tubos como este Pavotube 230C que mide prácticamente 1,20m Esta solución es de las más grandes y es una muy interesante porque tiene múltiples aplicaciones Pero eso un poquito más adelante Este tubo es de tipo RGBW, ¿qué significa esto? Bueno pues que vas a tener por una parte la posibilidad de establecer diferentes tipos de color RGB Y también blanco, un blanco con diferentes temperaturas de color Entre los 2.700ºK y 7.500ºK Es decir, luz cálida y luz fría Todo esto con un control de la atenuación muy muy preciso del 0 al 100% Y que además tiene un promedio de índice cromático de CRI del 97% Por lo cual es una luz de muy buena calidad y con una capacidad de reproducir tonos y demás muy muy precisa Pero hay mucho más Estos tubos también ofrecen una batería integrada o bien la posibilidad de conectarlos a un adaptador de corriente Bien para cargar dicha batería o para poder utilizarlo durante mucho más tiempo sin tener que estar pendiente a esa carga Se pueden enganchar mediante un adaptador, una pinza que se coloca aquí en el centro Y que te permitiría conectar el pavo tube en la posición que tú quisieras Pero bueno, ¿cómo se controlan estos pavo tube? A ver, en uno de los laterales tenemos todos los controles Hay un botón para el encendido y el apagado Y en la parte trasera tenemos dos botones que nos permiten ajustar o mejor dicho seleccionar los diferentes modos Así como bloquearlo para que si se toca por accidente o de forma no intencionada uno de los controles No varíe por ejemplo durante una grabación Luego en la parte más extrema tenemos dos especies de controles giratorios o perillas Que nos permiten mediante las pulsaciones interactuar y cambiar por los diferentes menús dentro de cada modo Así como ajustar la potencia, por ejemplo la potencia de iluminación O seleccionar el tipo de color que queremos mostrar Y toda esta información la vemos en una pequeña pantallita que tiene el pavo tube Adicionalmente también podemos controlarlos a través de una aplicación móvil Que vamos a poder instalar y que además nos permitiría no solamente controlar un pavo tube Sino varios pavo tubes así como otras luces del propio fabricante Pero lo más interesante de todo está en el tema de los efectos especiales Sí, este tubo, estos dos tubos de aquí tienen hasta 15 modos de efectos especiales Y con esto vamos a poder por ejemplo emular lo que serían unos fuegos artificiales El destello, el parpadeo de un televisor Vamos a poder emular como es una bombilla que tiene ese pulso Que se va encendiendo y apagando Casi casi como simulando lo que sería la iluminación de una vela Luces que fallan y que de forma intermitente, aleatoria Se van encendiendo y apagando por ejemplo Para una escena un poquito más tétrica, un poquito más de terror Y en definitiva 15 modos que dan mucho juego a nivel creativo Y con los cuales vas a poder obtener pues prácticamente Bueno pues esa escena que tú quieras sin apenas esfuerzo Por tanto con todo esto y teniendo en cuenta que al final El tema de la iluminación depende mucho de la imaginación de cada usuario De cómo sea capaz de configurarla, colocarla en escena y demás Lo cierto es que estos pavo tube dan muchísimo juego El tamaño es muy cómodo de transportar Además viene con una bolsa en el cual van perfectamente protegidos los dos Son muy interesantes en cuanto a la cantidad de luz que pueden proporcionar Y ya te digo, utilizados de forma conjunta No solamente estos dos sino por ejemplo con otro foco que te puede iluminar y demás Te digo de verdad que dan muchísimo juego en todo tipo de escenarios Y para todo tipo de trabajos No solamente para la grabación de vídeo Sino también para la fotografía Así que échales un vistazo Te dejo abajo un enlace para que veas no solamente esta opción Sino otras opciones Porque tal vez este tubo tan grande no te interese Y quieras algo más reducido, más pequeño, más compacto Pero sin duda alguna es un tipo de iluminación Que debes de conocer, que debes de considerar Porque creo que te puede aportar mucho en tus trabajos Nos vemos aquí en un siguiente vídeo Y como siempre cualquier duda, lo que sea En los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!